Hace unos días se determinó que todos los visitantes extranjeros que lleguen a la zona de Estados Unidos serán revisados. Estos podrán disponer de sus artículos electrónicos, podrán revisar sus dispositivos celulares, sus tablets y todo aquello que contenga información personal. El día de hoy nos dimos a la tarea de entrevistar a las personas. ¿Qué es lo que opinan de esta medida o de esta resolución? Esta es la información. ¿Van a poder revisar su teléfono celular? ¿Está de acuerdo? Ah, pues no. ¿Cómo van a estar de acuerdo? ¿Y si te queda cosas privadas? ¿Cómo van a andar revisando cosas que no deben? ¿No sabía eso? Pues sí sabía. Pues yo creo que como autoridades pues están en su derecho, ¿no? De ver a ver quién trabaja o quién no, porque eso es lo que buscan, quién trabaje. Pues no está bien. ¿Cómo van a revisar mi teléfono celular? Si eso es personal. Eso sí está mal, pero pues no deben de, la gente de aquí de Juárez no deben de llevar los celulares para Parapa, Estados Unidos. No estoy de acuerdo, pero así es. ¿Y usted está de acuerdo que le revisen su teléfono? Claro que no, porque son cosas privadas de uno y yo pienso que no. Pues es un trabajo de ellos, así es de que nos tenemos que aguantar. ¿Ustedes sí están de acuerdo en que revisen los teléfonos y las fotos? Pues sí. ¿Los pueden revisar? No, pues no deberían de, es algo personal. No, no estoy de acuerdo con eso. Pues se me hace que está todo eso mal, ¿no? Es que ya la tecnología no se ha rebasado, que ya saben todo. Yo pienso que está mal todo ese halen, pero las leyes son las leyes y por ni modo. No, pues es un abuso más de los que ya se cometen, ¿no? Es un instrumento que es privado y donde uno puede guardar la información que uno considere necesaria, pero no creo que te estés pasando hasta nada por qué revisártelo. No, porque ya se ha violado la intimidad de cada uno de los usuarios de su teléfono. ¿Y no le han, en ningún momento le han pedido su teléfono celular para revisar? Hasta ahorita no. ¿Su teléfono celular se le han pedido? No, 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 eso no se vale. ¿Qué, qué, qué? ¿Tan locos? Pues cómo, eso es privado, es personal. Así que tan jodidos todos estos. Tan pendejos, eso no se vale, eso es privado. Para NET, Información Total Multimedia informó Emanuel Moren y Alejandra Poblano.